El balasto proveniente de Cuba y que será utilizado para la construcción de los tramos del Tren Maya en Quintana Roo, llegará a partir de esta semana vía marítima a Puerto Morelos, por lo que todo se ha apegado a las reglas de navegación y a los requerimientos de las diferentes autoridades. Así lo dio a conocer el representante de la Administración Portuaria Integral del Estado en el municipio, Iván Ferrat Mancera. El presidente de la República ya lo había anunciado en alguna de sus mañaneras semanas atrás, donde la piedra balastro va a llegar por el puerto de Puerto Morelos para el Tren Maya, para los tramos aquí de Quintana Roo, y se ha cuidado mucho el que se haga todo apegado a las reglas de navegación, a los requerimientos de las diferentes autoridades como la aduana, la movilidad también, porque no solamente es la descarga en muelles, sino que también hay que llevarla a un centro de acopio, que está en Leona Vicario, y donde esa piedra va a ser depositada para luego ser repartida en los trazos del Tren Maya. Tenemos la noticia que parece que ya esta semana, final de semana, podría empezar la descarga en el puerto, entonces estamos afinando los últimos detalles para iniciar esto y claro, habrá los avisos pertinentes a toda la ciudadanía de Puerto Morelos. Serán 2.2 millones de toneladas de balasto las que se esperan recibir próximamente. Desde ayer les informaron que la primera barcaza estaría saliendo de las coloradas Yucatán para posteriormente arribar a Puerto Morelos y comenzar con la descarga que tomará de tres a cuatro días. 2.2 millones de toneladas nos anunciaron el día de ayer que estaba saliendo la primera barcaza de las coloradas de Yucatán para venir aquí, bueno, para venir al puerto de Puerto Morelos, entonces estamos a la espera de poderla recibir en las próximas horas, todavía no ha llegado. Y una vez confirmando eso, empezarán su movimiento para poder hacer la descarga. Ferrat Mancera afirmó que este procedimiento no representará un riesgo para la zona recifal, ya que no será ahí donde llegará el barco con el balasto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.